México, nos vamos al norte de la república, vamos con nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, ella nos trae el reporte desde Baja California con respecto a la polémica que se está dando entre el gobierno estatal y el gobierno federal por una playa, imagínense, ahí hay una discusión, no se ponen de acuerdo. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hoy, lunes 10 de abril, el titular de la Secretaría de Salud en el estado de Baja California arremete contra la Semarnat. Guillermo Trejo Dosal acusó que la información que destaca a Baja California en el top nacional de playas contaminadas es incorrecta, por lo que las playas seguirán abiertas al público, dijo. Dichos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y ahí se detalla que la playa hermosa de Ensenada, que es la más contaminada del país, clasificándola incluso como no apta para visitantes. Guillermo Trejo Dosal, titular de salud en Baja California, dijo que es información equivocada. Esta salió en los medios de comunicación y no es correcta, aclaró. Así que, bueno, pues, él comenta que se llevan a cabo monitoreos y muestreos diarios y no aceptó que el trabajo que le corresponde a la COFEPRIS estatal se haya visto entorpecido por el bloqueo del Sindicato de los Trabajadores de Salud, encabezados por Virginia Noriega, y hoy, bueno, pues, aparezca, como ya dijimos, en el top de playas más contaminadas, esta playa que cabe mencionar, mi querido Eduardo, que se ubica en el municipio de Ensenada, como ya lo dijimos, y que además no se vale, no se vale que haya este tipo de desinformación, sobre todo en estos momentos, en donde, como sabemos, las playas son el destino favorito de las personas que tienen días de descanso y que quieren aprovechar, pues, estas vacaciones correspondientes a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Bueno, y vámonos.